El cortometraje C'est Autreiberg, este otro invierno, de la directora francesa Margot-Briez-Baudier, nos lleva a un viaje emocional dentro de un contexto invernal costero, que capta la fragilidad de un encuentro inesperado de una madre y su hija, tras dos décadas de separación y silencio. Nina, a la que pone rostro Adele Xacopoulos, se encuentra indecisa en el interior de su coche. Medita angustiosamente la forma de reunirse con su madre Lili, interpretada por la madrileña Lola Dueñas, una pianista en horas bajas que en invierno se gana la vida en recitales para bodas, bautizos, y por las noches toca en un local de copas de este enclave costero situado en Pogla Nouvelle. Sin anunciarse, Nina sorprende a Lili en su camerino. La reacción del personaje de Lola Dueñas es de desconcierto y cautela al reencontrarse con una hija que dejó 20 años atrás por motivos aún por esclarecer. Pese al vínculo, el reencuentro es difícil, son prácticamente dos desconocidas que intentan conectar torpemente la una con la otra. Una relación distante que nos retrotrae a personajes del reflexivo director sueco Inmar Bergman, especialmente a Sonata de Otoño, con el cual el cortometraje de Margot-Briez guarda más de un paralelismo. En la que fue la última película de la actriz Ingrid Bergman, que junto con Liv Ullmann escenificaban por un lado la rabia reprimida de una hija obnubilada por la ausencia de su madre, y por otro, la lucha de la madre para justificar su apatía, a consecuencia de su propia negligencia emocional en pos de su carrera como concertista de piano. En otra coincidencia, circunstancial o no, pero que nos gusta pensar que es otro guiño a Sonata de Otoño, es que Adèle Exarcopoulos conduce un modelo de Mercedes muy vintage, casi idéntico al que usaba Ingrid Bergman al comienzo de la película. Al igual que Inmar Bergman, Margot-Briez tuvo la suerte de contar con la participación de dos actrices de categoría para afrontar la profunda narrativa íntima y humana que demandaba el guión de Seth Otreiber. En el caso de Adèle Exarcopoulos, el vínculo de amistad con la directora se remontaba años atrás, cuando Margot-Briez y la protagonista de La vida de Adèle rodaron su primer cortometraje de fin de carrera titulado Rodeus. Su contrapartida, Lola Dueñas, ya había incursionado previamente en el cine francés con Les Zogres, la cual rodó curiosamente en Port-la-Nouvelle, el mismo escenario donde se desarrolla Seth Otreiber. En Seth Otreiber todo gira en torno a las miradas, a los silencios como trasfondo emocional. Sus traumas y sus cicatrices, tanto emocionales como físicas, van desvelando un subtexto que parte de la ambigüedad de madre e hija, algo que sin duda también tiene resonancia en la evocación de las relaciones filomaternales en la filmografía de la belga Chantal Ackermann y su mirada puesta en la presencia y ausencia materna. Tras un intercambio atropellado de palabras, Nina le da su número a su madre con la esperanza de que le llame en breve para ponerse al día. Esa misma madrugada, Nina es incapaz de conciliar el sueño. Además del totum revolutum de sentimientos con su madre, se le suman los constantes mensajes sin respuesta de su pareja, que le pide explicaciones por haberse marchado sin previo aviso. Nina termina refugiándose en la cafetería del hotel donde encuentra a otra alma taciturna con el rostro del actor Rabat Lucif, al que pudimos ver en Un profeta, un buen drama carcelario de Jacques Sordiag. Lucif, con una voz cavernosa muy característica, da vida a un personaje que celebra a modo de ritual la efeméride del encuentro en ese mismo hotel con la que fuera su mujer, recientemente fallecida. Ambos huéspedes charlan y tratan de resolver sus sentimientos. El hombre actúa como la conciencia de Nina, como si fuera el pepito grillo que necesitaba. Una situación que nos retrotrae a ciertos personajes que deambulan por la filmografía del cineasta Wim Wenders y son como la voz de discernimiento para el protagonista. En una decisión de guión o de montaje, se nos omite la conclusión de ambas conversaciones de Nina con el huésped del hotel. Por medio de elipsis narrativa, vemos a Nina en una muestra de remordimiento frustrarse al perderse el recital de su madre biológica, que ha anulado su concierto tras el último desencuentro con Nina. A la mañana siguiente, es Lily la que busca el acercamiento con su hija. Mientras la observa en la distancia a través del cristal que simboliza la barrera para afrontar sus sentimientos, se da media vuelta en el último momento, no sin antes pagar la comanda sin que Nina lo sepa y mostrar interés por lo que ha tomado. Un detalle insignificante pero lleno de simbolismo a lo que significa ser madre. Nina, al ser consciente de la presencia de Lily, por sexto sentido o porque seguramente se lo habrá dicho el camarero, alcanza a su madre con su Mercedes. Es en esta secuencia donde se nos revela el embarazo no previsto de Nina y del dilema que le supone al verse reflejada en su madre, tras su infancia de abandono marcada por la ausencia de una madre que a la mínima se evade del plano emocional ante la presión de Nina. Esta historia de desencuentro emocional de ambos personajes tiene como telón de fondo una tormenta que se convierte casi en un personaje más en este pueblo turístico en temporada baja, casi despoblado en invierno, lo que le imprime un tono melancólico acompañado de una paleta de color donde dominan los tonos fríos, ideal para transmitirte el momento emocional de ambas protagonistas. Ambos personajes tienen un desenlace de cierta catarsis en el hotel, cuando el personaje de Lola Dueñas reúne el valor necesario para dar respuestas a su hija. Ambas convergen por primera vez en todo el encuadre. Es el momento en el que comparten lo que tenían enterrado en su interior. Pero en vez de un perdón sanador, el reencuentro se siente con cierta resignación, como si los conflictos emocionales no resueltos se transmitieran de una generación a otra sin opción a una redención completa. Seto Treiberg culmina con la secuencia en la iglesia donde Lili tocará el órgano parroquial para una afligida nina que escucha tocar a su madre por fin. Suenan las significativas notas del tema Pouctois de Lulu Gasté que popularizara a su mujer Lynn Renaud en Francia y que fue renombrada como Feelings por el brasileño Maurice Albert en la versión más célebre de este éxito de los 70. En este desenlace del corto se nos priva de la presencia física de Lili. La melancolía del tema Feelings se refleja en el rostro de Nina en un momento de introspección donde afloran las lágrimas contenidas. La incertidumbre termina abruptamente. Nina abandona la iglesia sin mirar atrás, dejándonos muchas incógnitas en el aire. Porque quizás hay cicatrices que no pueden cerrarse jamás. En definitiva, Seto Trivaire está narrado muy sutilmente con un guión cifrado a través de la quietud y el silencio de sus personajes que lejos de ser perfectos reflejan los remordimientos del alma humana. Nos vemos en Donosquino.